de la ciudad de Guadalajara. Alcaldes municipales del país, principalmente los que se ubican en el Caribe hondureño, incluyendo Utila, presentarán demanda formal contra el gobierno de Guatemala, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la contaminación constante que hace el río Motagua a las costas hondureñas y ante la negligencia del gobierno de Honduras, a través de su Cancillería, a través de su Secretaría del Ambiente, que poco o nada hacen para remediar esta situación, es que los alcaldes municipales se van ante las instancias internacionales para resolver este problema que casi a diario se da en las costas hondureñas. Alcalde de Omoa, Departamento de Cortés, don Ricardo Alvarado, gracias por atendernos en el matutino. Buenos días. Buenos días, Ramón. Buenos días a todos los televidentes de TN5. Gracias por tomar este punto tan importante para la salud de todos los habitantes de nuestros sectores. Hemos estado un poco consternados ahí con el compañero alcalde de Guanaja, por eso hemos estado nosotros un poco calmados, debido a que allá, pues, los compatriotas de Guanaja sufrieron este desastre. Y el alcalde es parte de nuestra mancomunidad, por eso, pues, hemos estado ahí acompañándolos. Realmente, este es un tema no de ahorita, tenemos años de estar soportando esta situación. Nosotros le llamamos el peor desastre ambiental que ha habido en los últimos años en cualquier país del mundo, ya que esto nos ha venido a dar un daño terrible en la parte de salud, una parte económica, etcétera. Yo creo que ya esto, pues, llegó a un término ya en la última etapa, a la cual, pues, nosotros como mancomunidad del Golfo, y siendo miembros, pues, de esta mancomunidad, que estamos todos los alcaldes que sentimos, nosotros somos los que sentimos el impacto de esto, pues, hemos tomado una decisión, solo estamos esperando ya la nueva reunión de la mancomunidad para formalizar detalles y poder decirle al mundo entero, verdad, que yo creo que ya soportamos lo suficiente, hemos tratado por todos los medios pacíficos, con las autoridades de Guatemala, pero ha sido una burla, más que todo, de parte de ellos. Señor alcalde, el 22 de octubre, Guatemala se comprometió a dar respuestas urgentes a esta contaminación que hace el río Motagua a las costas hondureñas, lo cual no se hizo, no recibieron absolutamente ninguna propuesta ustedes. Que parte de ellos solo han sido mentiras, mentiras, y tras mentiras, reuniones falsas, yo creo que lo sentimos como una burla, una bofetada hacia nosotros, yo creo que esto se terminó, la paciencia llegó a su final, y aquí pues buscar las entidades, porque incluso ha llegado a la ONU, a la OEA, todo el mundo, el mundo entero sabe el problema que tenemos y no ha habido solución. Señor alcalde, tengo entendido que ya está lista los abogados que son de origen costarricense para hacer esta demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el incumplimiento del gobierno de Guatemala en este tema. Bueno, hay muchísimas ofertas, aún hay consorcios de abogados que hasta gratis nos han ofrecido a interponer cualquier situación ante Guatemala, porque los daños y perjuicios son irreversibles, es difícil ya decir que vamos a recuperar la fauna o el marina que ha sido destruido en su totalidad, ya Omoa no tiene peces, los pobres pescadores tienen que ir lejos, hasta son, verdad, maltratados allá por el sector de Belice, porque allá sí hay peces, todo esto es una destrucción, el nylon es lo que más ha afectado, recordemos que el nylon no sale a las playas, la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CID, es debido a la contaminación en toda la región costera hondureña que afecta a familias, muchas familias que se dedican a la producción agrícola y también se dedican a la actividad pesquera y por supuesto también la cantidad de afectación que deja el turismo, por ahí va la demanda ante la CID, señor alcalde. Así es, yo creo que las pérdidas son millonarias, las personas aún visitan a Omoa por lo que es el arte, la gastronomía que es una de las mejores que hay en toda la costa y esto pues no es que ha traído el turismo, de lo contrario casi todos los restaurantes de lo que es la CEA 13 ahora son los que más se llenan, ya las playas poco visitan, entonces tengo una alarma, una alarma que tenemos todos los que somos de costa porque las pérdidas son millonarias. Perfecto. Gracias señor alcalde. Ricardo Alvarado de Omoa, departamento de Cortés, dándonos esta noticia de último minuto, la acción, la demanda internacional contra el gobierno de Guatemala ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque esta contaminación está afectando la economía y los derechos humanos de centenares de familias en este sector del país.